hola hola bienvenidos a este vídeo hoy les traigo el último avance de mi proyecto de span y luego sigue la final y estoy pensando que no me voy a esperar como que hasta fin de diciembre para hacer la final yo creo que la final la voy a grabar probablemente antes de navidad no sé no estoy segura cuando diga ya ya ahí la voy a terminar pero si o sea considerando pues que navidad año nuevo y todo eso y que voy a estar en hermosillo y luego tengo que regresar a california pues no sé cómo van a estar las fechas pero también estoy tratando de hacer no blog más pero así como que a ver si puedo grabar todos los días de diciembre la verdad no sé si no puedo hacer un vídeo así completo a lo mejor son shorts así se llaman en youtube verdad porque entre shorts youtube si no shorts reels y tiktoks así como que me confundo pero primero que nada le quiero dar las gracias a bob y brown porque me enviaron este precioso gloss que es lo que traigo puesto hoy lo traigo combinado con un delineador que está en este reto que de hecho son el par perfecto es el hogs and teddies de essence entonces lo traigo encima del delineador y este es crush oil infuse gloss de bob y brown y el tono es free spirit está muy bonito muy natural muy cómodo pero no sé es que dice hoy limpios gloss entonces pero no me encuentro ni muy glossy ni muy grasosito como que si no se ha estado usando el de tower 28 últimamente en tono casio y estoy encantada y estoy encantada con el de tower 28 sí me gustan los glosses que queden bien brillosos así que casi como que está esvabeando de brillo pero también precisamente cuando son muy así luego se están corriendo y luego se me marchan los dientes entonces está muy muy cómodo muy bonito la verdad muy natural también así como que fácil de usar así si no necesitas no necesitas espejo y la verdad sí o sea es como que mis labios como dicen no me lips but better mis labios pero mejorados pues si este es bob y brown crush oil infuse gloss no sé siempre siempre me han encantado las cajitas los empaques de bob y brown y otra cosa sobre por mis uñas no he tenido tiempo de arreglar melas ya les comenté en otro vídeo que estoy así como que empujando pushing for my promo para que me promuevan en el trabajo y es mucha politiquería entonces tengo que tener mucha visibilidad y muchas juntas con mi mentor muchas juntas con mi manager y a la vez muchos proyectos que no sé que tengo que tener mucha visibilidad con líderes de otros departamentos entonces ahí ya les comenté también del dolor que traigo de hecho el vídeo anterior y es también visto parada si tengo un escritorio de esos que se suben y se bajan entonces lo tengo ahorita levantado para no estar sentada tanto tiempo porque ahorita no siento dolor de siática no siento la pierna pero si siento mucho dolor en la espalda baja cuando es una cosa es otra ok a un terminado esta vez en otros siento que hemos tenido así como de mucho éxito en otros avances así de que 456 terminados pero esta ocasión sólo fue uno son productos difíciles la verdad de hecho incluso los productos que puse el mes pasado están difíciles pero el que sí me terminé y sabía que me iba a terminar es el gloss sailor moon o sea el tono es sailor moon y es de la línea sailor moon y color pop entonces estoy feliz de tener un gloss terminado menos porque me acaba de llegar uno nuevo y luego aparte el de tower tenía que compré yo entonces un gloss menos y la verdad estaba muy bonito saben que le quité el detenedor pero ya lo último no lo alcancé a lo mejor puede haber metido una brocha independiente pero la verdad es que tengo más glosses entonces tampoco me voy a poner a pelearme aunque hay unos labiales o unos productos con los que si les saco hasta la última gota me gustó pero tampoco para pelearme por la última gota entonces es el único terminado de este mes los siguientes dios mío los avances están bien pobres muy sin chiste creo en más me van a estar enojados ustedes todos los productos que están aquí ahorita en este en este reto están bien random entonces como que los puede usar a lo mejor lo uso una vez en un look una vez en otro luego casi diferente pero como que no podría ser un look con todo lo que tengo aquí sólo hay un producto que sí he usado absolutamente todos los días desde el avance anterior entonces vamos a hablar de ese todos los días que me he maquillado porque si hay días que pues le he flojeado no pero no van a creerlo es yo creo que después de terminado es el mejor avance que les voy a mostrar este mes y eso uno que siento que se me puede terminar de aquí a la final entonces es el orgasm de nars y pues así es como estaba el mes pasado saben que estaba represionado de su botecito donde está el botecito de su contenedor original porque pues lo tengo en una paleta magnética entonces pues se me cayó se quebró y se me hizo más fácil represionarlo pero vean o sea también está represionado no entonces como que estaba más delgado en el centro pero también desde que lo represione si haber si había recibido uso así lo había usado y después quedó en el olvido total hasta ahora que bueno lo tuve en el proyecto 5 usos hace unos meses y luego ya lo metí este reto cuando me terminé el arena de viso entonces pues esto lo que me queda como lo ven yo creo que lo mejor lo voy a volver a represionar porque o sea como que existan si está levantadito en las orillas y la verdad es que incluso ahorita como está batallo para agarrar producto en la brocha entonces yo creo que voy a represionar después de este avance para que quede todo así como que uniforme en el fondo y si si lo hago les voy a poner una foto como de cómo quedó y ya de ahí nos vamos a con todo no me van a ver bien bien no sé cachetona no muy muy sonrojada en los próximos vídeos porque ahora sí voy a ir con todo para terminar meses porque en una compra de otra de esas que salen mil muestras de productos me mandaron otro pero ya es con el packaging nuevo porque es el packaging clásico de nars de desde que estaba en el college y esto ya es más nuevo es así todo suavecito no más que estos son los que luego se ensucian pero tenemos orgasm nuevo también entonces no manches no sé si me va a quedar este o a lo mejor lo regalo no sé todavía porque no sólo tengo pues ese orgasm y este sino que también tengo varios rubores que son así como que muy muy similares el siguiente producto donde si tengo creo que también buen avance es el hoax en teddies de essence siento que si lo usado a lo mejor si lo usado algo se ha comparado con el mes pasado creo que más o menos la mitad o sea la mitad de lo que había el mes pasado se fue entonces esto siento que si me lo voy a terminar de aquí a la final me gusta porque realmente es así como que muy natural muy muy color de mis labios pero siento que voy bien y que me lo voy a terminar de aquí a la final siento que definitivamente el orgasm y éste se van a ir en la final donde no tengo casi nada de progreso o sea si lo usé pero bien poquito no me traje el sharpie para marcarlo pero cuando estaba cuando si lo metí al reto el producto estaba en lo negro no entonces no hay marca original el mes pasado estaba en esta rayita y ahora pues estoy aquí o sea si lo ha usado pero no lo usado tanto pero en el proyecto del ala z tengo un filtro solar que actúa como primer el cost face que es lo que traigo puesto hoy y luego encima traigo el bigol el bigol de drops de drunk elephant entonces el cost face se me va a terminar pronto y siento que cuando me termine ese que ahorita lo puedo seguir aprovechando todavía porque aquí es que unos días hace frío otros días vuelve el calor entonces y luego estoy sacando a mis perros ya un poquito más tarde lo estaba sacando en la mañana a caminar pero ahora lo saco más tarde porque de las mañanas está haciendo mucho frío pero en las tardes está agradable pero pues me tengo que asegurar de ponerme filtro solar entonces ya le queda bien poquito cuando me termine ese voy a priorizar este primer pero no sé si me lo voy a alcanzar a terminar o sea que a la final del reto que es una burla es una burla haberlo metido aquí es esta sombra líquida de mary kay en tono meteor shower es como top es un color frío y la verdad siento que lo puedo aprovechar ahora más en diciembre en el otoño todavía estaba usando colores cálidos sólo tiene una aplicación y es hoy hoy es la primera vez que me lo puse lo traigo en el párpado y luego traigo una sombra de huda beauty encima y luego todavía encima le puse glitter de estila no sé como que no lleva cómo combinarlo con las sombras que traigo entonces así como que había mucho shock entonces así como que bueno vamos a poner un poquito revoltura total de de colores aquí pero dije no puedo presentar un avance del proyecto y que no tenga ni una sola aplicación de hecho mínimo así como que mi estándar es que mínimo tenga dos aplicaciones en un producto que está en un reto al mes o sea mínimo y no o sea no lo cumplí apenas fue hoy la primera aplicación bueno estoy grabando esto el día 30 ustedes lo van a ver el día primero entonces para cuando lo vean ya va a tener las dos aplicaciones mañana lo voy a aplicar también y luego también a volviendo a labios tengo este labial o sea tengo todo aquí enfrente de mí nomás estoy agarrando al azar no estoy en ningún orden específico tengo este labial de marc jacobs en el tono por no eres es una de las películas de jason burn pero no me acuerdo cuál tengo que leer siempre de que por la identidad no sé cuál y o sea pues le quité toda la punta pero todavía que un montón de producto me da miedo sacarlo porque está quebrado o sea que a todo esto todavía comparado con el mes pasado pues no es mucho avance pero no manches esto es bien pigmentado y también lo aplicó encima del delineador hogs en tedis de essence porque este labial es muy cremoso entonces he usado labiales de estos en el pasado en otro tono más discreto y la verdad es que es un labial que se puede correr entonces no me molestó mucho con el tono ante el tono que he usado en el pasado porque les digo que era un tono más discreto pero si esto se me corre voy a parecer loca entonces tengo que aplicar encima del delineador de essence que está en este reto básicamente cuando uso esto lo uso encima de esto pero cuando lo pongo encima de esto no se mueve para nada y puedo comer y terminó de comer y mis labios están intactos o sea el color está intacto entonces pues no requiere muchas aplicaciones en el día y eso lo que es lo que va a ser lo más lento pensé que me iba más rápido con este porque siento que el otro producto el otro que he utilizado como que si lo estaba moviendo rápido pero era un color más discreto y no me lo está poniendo encima del delineador entonces si me requería reaplicarlo muchas veces al día pero con este no lo necesito porque lo estoy usando encima del delineador entonces no me lo voy a por no creo podérmelo terminar de aquí a la final del reto pero el que sí creo que me puedo terminar es este que se llama su link de tarde y este la verdad es que no tiene así como que el súper avance comparado al mes pasado pero pues o sea me terminé este gloss y luego tengo el de tower 28 en mi proyecto que tanto es tantito y creo que tenía otro en el que estuve trabajando y lo saqué de algún reto no sé pero bueno también cuando uso este labial pues ni al caso no pongo este gloss encima entonces si me ven con labios cafés probablemente no voy a utilizar esto entonces cuando estoy aplicando esto lo dejo mate pero por eso no ha recibido mucho mucho amor pero siento de nuevo ahora en diciembre que voy a tratar de enfocarme más en tonos fríos siento que se va a llevar muy bien con los tonos fríos en el otoño esto pues la verdad o sea los looks eran más cálidos entonces estaba utilizando más este color y hablando de looks cálidos pensarías que estuviera recibido mucho amor y si lo usado pero de nuevo como este estos tonos son los que están en mi pantos echados pues tampoco como que lo podía combinar mucho por eso les digo o sea como que no hay mucha armonía en esta selección de productos siento que en otros meses si he tenido más armonía y he podido así como que un montón de productos usarlos al mismo tiempo pero este mes se me ha dificultado eso tengo esta sombra de mary kay también y esta es el coper y si lo ha usado de hecho lo que traigo en las uñas puesto traigo esto y un top coat encima ya se está cayendo obviamente pero si lo ha usado lo usado de manicure una vez y si lo usado en looks de ojos yo creo que no se ve mucho avance de nuevo siempre casi me enfoco en donde está así como que la mayoría del producto acumulado entonces si no se ha ampliado el fondo del producto es porque realmente me concentro así como que en la dona entonces siento que a lo mejor si se ha bajado el producto de arriba hacia casa en altura pero a lo mejor no se ha ampliado el fondo pero pues ahí va y la verdad es que si está muy bonito este color para estas fechas de otoño pero como realmente ya vamos a entrar al invierno aunque aquí en el sacramento todavía se siente muy otoñal de hecho ahorita que saqué a mis perros porque no me perdonaban que me pusiera a grabar sin haberlo sacado primero no manchen andaban tirándose clavados en las montañas de hojas que hay de todas las hojas que se han caído de los árboles y los vecinos así como que cada quien hace su pilita de de hojas y como ya no están las de nosotros porque se fueron a la basura tienen que andar buscando las de los vecinos para lamentarse un clavado súper lindos y sólo me faltan mencionarles el delineador de adara ay no manches siento el fracaso aquí siento el fracaso total o sea siento que si hay progreso no me acuerdo si la foto va a estar así o de la otra manera o sea si hay progreso si lo ven como que ya está el producto está a la mitad de la altura del frasco si se ve es una pastita lo que queda pero necesito tan poquito cada vez que lo aplico y la verdad es que alguna vez si quise hacerme así como que un smoky con esto en el fondo pero es demasiado intenso entonces a la hora de aplicar la sombra negra encima queda una manchota negra o sea es muy difícil ya trabajarlo para difuminarlo porque también como que no tengo mucha tampoco tengo un área muy amplia entre mis pestañas y mis cejas entonces no tengo mucho espacio como que para hacerlo difuminado y que quede bien smoky o sea si realmente quiero usar mucho de este producto no al final tiene que ser una rayita mínima y y pues tampoco voy a hacerle tanto impacto a esto entonces fracaso no es cierto me queda un mes a ver qué puedo a ver si lo puedo terminar un mes la verdad no creo bueno es cierto ni es el mes porque les estoy diciendo que lo pienso terminar antes y luego queda esta sombra que les juro también que la ha usado todos los días y yo pensé que del mes pasado a este iba a haber más movimiento y literal está en la misma raya no sé por qué no se ha movido si en la misma raya y la está utilizando todos los días que me maquillo excepto una vez que utilicé el trío de físicas formula que está en mi proyecto que tanto es tantito pero de bien fuera sólo usado esta entonces una vez quise probar así como que sellarme las ojeras con esta sombra pero si la verdad está muy rosita muy fría o sea ver mi párpado si es bastante frío entonces no se ve bien sobre todo en vídeos no se veía bien una vez grabé un vídeo con esto ahí sellándome la las ojeras y yo de que me distrajo demasiado cuando estuve editando el dinero en el dinero me distrajo demasiado cuando estuve editando el vídeo Entonces ya no lo he vuelto a poner aquí ya no lo he podido así como que multitask como que darle otras tareas otros trabajos otras chambitas pero como me terminé el gloss voy a poner otro producto porque es proyecto de spam tengo que tener 10 productos a la vez entonces lo que vamos a meter ya les dije que todo está bien difícil aquí y hay cero armonía entre los productos entonces voy a poner algo fácil que a lo mejor me puedo terminar no estoy segura a lo mejor y no pero digo pues ya estamos centrados con este pues de una vez el último jalón el hola bad matt de essence lo acabo de sacar del proyecto que tanto está cantito hay la idea era tocar fondo toque fondo y de hecho he ampliado el fondo desde que salió de ese reto y por eso digo bueno entonces es posible que no termine probablemente no porque lo me tomó dos meses tocar fondo y hace dos semanas que lo saqué ese reto entonces si amplié pero tampoco fue la mega ampliación pero esto no me va a interrumpir con los otros productos no a diferencia de por ejemplo esta sombra me interrumpe de usar esta porque pues ni al caso fría cálida lo mismo este la bien este los me interrumpen usar este glos de este labial a estos dos sí como si los puedo usar entonces sí o sea como que tengo productos de las mismas categorías en este reto compitiendo entonces por eso siento que no tuve mucho progreso porque estaba dividiendo mi atención entre entre los productos pero no estoy trabajando en ningún polvo ahorita estaba trabajando en este en el que tanto es tantito entonces dije pues ya vamos con la viada hasta fin de año y ver qué tanto le puedo hacer a ver qué tanto daño le puedo hacer a este si lo puedo terminar pues súper bien y de hecho dependiendo de qué productos traiga en el rostro hay veces que si requiero aplicarlo varias veces al día últimamente si me estoy yendo más por este look que no es súper shimmy pero es más como que natural entonces si lo si traigo el maquillaje sellado y aún así me está saliendo brillo es por las bigoldi de drunk elephant pero también el tinted moisturizer de tar que también metí en mi proyecto que tanto es tantito que es un mini también es así como que un poquito luminoso y la verdad está muy bonito el acabado entonces aún así si sello el maquillaje pero todavía sale el brillo a través de este polvo entonces no me molesta no está interrumpiendo al contrario siento que contribuye porque si no me voy a poner como súper metálica como lo briego galata entonces sí es todo lo que está en este reto de aquí al próximo mes lo que siento que sí 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 me voy a terminar es el rubor de nars y el gloss de tart y el delineador de essence lo demás la verdad no sé no sé no sé no creo pero sería sería increíble si me puedo terminar más productos de que al próximo mes y bueno están esos son los aparatos sopladores de hojas todo el mundo tiene un soplador de hojas porque tienes que tenerlo en searon no batallamos con eso porque searon es la ciudad siempre verde serán puros pinos entonces si se caían así como que agujitas de los pinos pero no se hacían montañas de hojas como aquí de hecho siento que cuando había más caída de hojas en searon es en la primavera porque brotan los cerezos y los cerezos cuando ya empieza a hacer un poquito más de calor pierden sus hojitas pero es así como que luego llueve y se van o sea solito se van no tienes que batallar y aquí sí es mucho trabajo lidiar con las hojas de los árboles en el otoño el año pasado cuando cuando llegamos a vivir aquí o sea ya se habían caído todas las hojas cuando llegamos nosotros entonces no me tocó batallar lo bueno que el árbol ya se quedó sin hojas entonces ya no van a caer más ya lo que lo poquito que queda creo que definitivamente ya se va completamente la próxima semana porque también nos estábamos ahogando en hojas aquí ando que no puedo dejar de hablar no sé por qué bueno ya me voy espero que sea muy bien me voy a la espalda cuídense mucho nos vemos en otro vídeo más adelante bye